Miren, Guaidó tenía que llegar a las 11, no llegó a las 11, ok, no que le estaban pidiendo las credenciales, las acreditaciones, no llegó a las 12, no llegó a la 1 y cuando quiso llegar ya era muy tarde, había un nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Él pensaba que la Asamblea Nacional no iba a arrancar sin él y no sabía que, bueno, sí sabía muy bien que en la Asamblea Nacional lo que lo estaban esperando era para votar contra de él, por lo cual nunca entró. Miedoso, miedoso, cobarde, prefirió montar un show en una baranda que ir a asumir que su propia gente se le volteó, porque mientras que él amasaba 40 mil millones de dólares más los 400 millones de dólares que le dio la USAID, le estaba dando 50 dolaritos o 100 dolaritos a los diputados que se le voltearon. Se voltearon 30, se voltearon 30, pero para mí hay que investigar que estaba haciendo a Stalin, insisto yo, a Luke o Zambrano, haciéndole quórum a Parra y a los chavistas en el hemiciclo. Y vuelvo a repetirlo, o entraba en todo o no entraba ninguno. Gracias. 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 Gracias.